Gracias por ver el video. Yo soy fundador de Tomo Kyle. Hoy el día 8 de junio 2020 y viendo lo que está pasando en la calle con el activismo en la juventud, me gustaría, ya yo hice un video en inglés, pero una de las parientes, una de las madres, que es americana, pero habla en español mejor que yo, me dijo que yo debo hacer un video en español y hablar con mi comunidad y algo que yo quiero hacer ahora con este video. En el video en inglés, yo usé el ejemplo de Bruce Lee para explicar y darle el ejemplo que yo quiero darle, pero a mi gente, a mi pueblo, nosotros conocemos lo que está pasando en la calle mejor que el americano. Esto es la historia de nosotros. En el 1965, por la segunda vez, el americano invadiendo hasta el domingo. Cuando el pueblo perdió, ¿qué pasó? La economía cambió de una economía de agricultura. Pregúntale a los viejos que un plato no varía cinco centavos ahora que una industria de servicio como Cuba, antes de Castro, con Batista. Yo creo que es súper importante entender la historia de nosotros. En el 65, los abuelos míos tuvieron que salir a Puerto Rico porque, por la violencia, le tiraron una granada en la sala. Cuando ellos regresaron, no había nada. Ellos no tenían nada. Por eso que tuvieron que venir aquí. Y ahora somos los criminales nosotros aquí. Eso yo no lo creo. Nadie viene del país a ser ladrón. Vienen a apajarse a lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque no quieren regresar a la pobreza en nuestro país. Una de las islas más bonitas del mundo. Y la gente está dispuesto a matarse, vender drogas, vender su cuerpo para no regresar. ¿Por qué? Por la pobreza. Porque cuando la economía cambió, todo cambió. El peso ahora vale un peso americano, son 57 pesos. En ese tiempo, había que dar 10 centavos para recibir un peso americano. Esa era la economía. Pero eso no era la economía solamente de la historia de nosotros. Esta es la economía de Latinoamérica completa. Bueno, presidente, honesto. Jacobo Alvarez, de Guatemala, muerto. En Ecuador, muerto. En Panamá, muerto. Todos los líderes que tienen idea para el pueblo, lo matan. Y ahora nos preguntan por qué el movimiento no tiene líderes. Imposible. No lo acepto. ¿Ok? Número uno, nosotros tenemos que entender que esta experiencia de claritud, estamos toditos juntos en este movimiento. La juventud de nosotros está tirada a la calle y no tiene dirección porque nosotros no le damos dirección. Yo soy maestro de los artes marciales. Ustedes me manden a mí su hijo para que yo le dé disciplina y lo enseñen que se defiendan. Pero ustedes son responsables de enseñarles quiénes son ellos. Ustedes permiten que a ustedes le digan que sus hijos son ladrones y venden drogas. Y su hija son juegos. Imposible. Este pueblo, esta juventud no están perdidas. La estamos perdiendo. Salgan con su hijo a la calle. Tírense también como en Santo Domingo en la Duarte. Pero recuérdense lo que la violencia trajo. Nada. Nada. Tiraron a la patrulla, tiraron a los guardias y despataron a los líderes. No permitan que eso pase a lo que están pasando en la calle. No permitan que la juventud pierda la oportunidad que perdimos nosotros en los 60. Por favor, apoyen este movimiento. George Floyd no es un prieto a la calle. En Santo Domingo todavía tenemos que poner el color de la piel en la licencia de nosotros. Identificándonos, dividiéndonos. Porque eso es lo que tienen que hacer. Dividir al pueblo para nosotros no levantarnos. George Floyd no es prieto. A mí no me importa. Ese tipo es el hermano mío. Primo mío. Papá mío. Hijo mío. Tenemos que ver todo así. Eso es lo que nos une. La experiencia. La pobreza. Que nos divide. Nos destruye nuestros países. George Floyd es dominicano. Es boricua. Es de Honduras. Es latinoamericano. A mí no me importa. Ese es hermano mío. Y la justicia que no se le da a él. No se la va a dar a los hijos de ustedes. Lo que yo entreno. Lo que yo defiendo. Por eso yo doy la vida mía. Y ustedes deben dar la vida de ustedes también. Apoyen su hijo. Black Lives Matter. Con todo cariño. Con eso lo caben. Bendiciones. No justice. No justice. Bleении. No peace. No peace. No peace. No peace. No justice, no justice, no justice. Gracias por ver el video.